Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Te cuento que se definieron las elecciones en el PRO Río Negro. De acuerdo a la información que llegó a nuestra mesa de trabajo, nos hemos dado cuenta que 3.700 afiliados estaban habilitados para votar en el PRO Río Negro, el que definió a sus autoridades. Juan Martín, actual legislador provincial, obtuvo el 58% de los votos frente a la propuesta encabezada por Patricia Maquid. El PRO realizó su elección para definir sus nuevas autoridades. Esto logró que fueran a votar menos de 400 personas. En segundo lugar, como te decía recién, quedó Patricia Maquid, que es aliada de Tortorielo, es decir, que en realidad lo que hay que marcar acá es que quien perdió fue Aníbal Tortorielo, que una vez más, como hace habitualmente, o como hizo con la Interna Nacional, cuando ve que las papas queman, se corre, se hace un costado, dicen yo no fui, yo no estaba ahí. Bueno, ese es Tortorielo, creo que ahora selló su suerte política, al menos en el PRO. De cualquier manera, Juan Martín habló de aunar criterios y juntar a todos los referentes partidarios para, de alguna forma, refundar a la agrupación política en Río Negro. Lo cierto es que, insisto, ganó la elección Juan Martín, segunda fue Maquid, pero que, sinceramente, era la candidata de Tortorielo. Por más que Tortorielo no lo quiera reconocer o no lo dejen entrever abiertamente, Tortorielo tenía que ver con esa candidatura. Por otro lado, y también creo que esto, de alguna manera o de cierta forma, va a poner de manifiesto el futuro de lo que tiene que ver con esa agrupación política. Hacia dónde van a ir, de qué manera lo van a hacer. Y es muy probable que Tortorielo migre hacia la libertad de Avanza. Algunos indican que esta posibilidad no hay que descartarla. Y había cuenta de esta derrota de Tortorielo en la cabeza de Maquid. Es muy probable que Tortorielo se vaya hacia la libertad de Avanza. Y contándole una vez más a los renegrinos que es nuevo en la política, no sé a qué le llama Tortorielo ya nuevo en la política, que no es de la política tradicional, que no hace lo mismo que los referentes de la política tradicional, y sin embargo, de una u otra forma, no es menos cierto que se maneja en última instancia como lo hace la política tradicional. No digo que eso esté bien ni mal, cada uno se maneja como quiera. Lo que sí, lo que no está bien o por lo menos no es bueno, no es positivo en términos políticos, es que Tortorielo quiera plantarse frente a la sociedad renunera como el distinto, como el diferente, como el yo no fui, cada vez que pierde, pierde el otro, o en todo caso, cuando se refiere a los políticos, lo mira como de la verdad en frente. Se le acabó ahora a Tortorielo con esta derrota, seguramente su paso por el PRO, veremos qué es lo que decide en los próximos días, pero repito, ya hacía bastante tiempo que algunos indicadores daban cuenta que Tortorielo estaba golpeando las puertas y pidiendo gritos que lo incorporaran a la libertad avanza, y de hecho, también se lo pudo ver en algunos diálogos importantes con Lorena Villaverde. Creo que esa sociedad política que intenta ser Tortorielo ya habla por sí mismo de qué personaje es Aníbal Tortorielo en el campo de la política. El distinto, el diferente, termina haciendo más de lo mismo. Así que, la síntesis de hoy, escasos votantes en la interna del PRO, digo, la gente, la verdad que está preocupada por llegar a fin de mes, no por lo que pasa internamente en los partidos políticos, hubiese sido más productivo de pronto haber hecho una lista de unidad, mientras que, por el otro lado, ya que fue a la interna, evidentemente la gente no estaba dispuesta a acercarse a votar masivamente en una situación de estas características. Y también es casi propio del PRO que tienen muchos adherentes o que simpatizan con esa agrupación política, aunque no están afiliados. Creo que esa también es una situación que se da en el PRO en estas circunstancias. Por eso decía, la síntesis, Tortorielo perdió a manos de Juan Martín. Y cuando algunos planteaban también, hace algún tiempo atrás, de que las diferencias no eran tales, que en el futuro iban a estar juntos, me parece que esto echa por tierra absolutamente cualquier situación. Es muy probable que a Tortorielo, ya en el corto plazo, lo veamos en otra agrupación política, después de esta derrota prácticamente personal que tuvo en las elecciones de hoy, en el PRO en la provincia de Río Negro. El nuevo de la política, el distinto de la política, que hace lo mismo, que marca diferencia él cuando plantea que no hace política de la vieja, que no es de la política tradicional. En realidad, Tortorielo es más de lo mismo. Por eso perdió hoy, quizás. Y los ribellinos ya se están dando cuenta, y hoy los adherentes al PRO lo castigaron, a pesar de que no haya sido el candidato, pero sí su candidata, aunque no la se ha querido reconocer, es la que perdió.